Pero que tan caro pudiera salirme Entrar y salir y no salir raspado Pero que tan caro pudiera costarme Mancharme las manos si ya estoy entrado Tiempo al tiempo y se pasa volando Solo aquí el recuerdo que di casquillos quemados Una mancha más al cachorro del tigre Su padre es leyenda, el hijo es el legado Se cuenta el milagro pero nunca el santo Y aunque me pongan años me quedo callado Cumple la condeno, rompemos candados Pero aquí el mandado quedó bien logrado Ay no más hijo del pelo chino Usted diga que hay que hacer, estamos preparados Pa' lo que se ocupe estamos al equipo Y no tardó mucho pa' dar resultados Y como debe ser compa Se aprenden muchas bañas estando en la mafia Y el que es de buena sangre no importa el terreno Aquí nos paramos y estamos parejos Y mi compa toca no se raja Siempre estuviste a mi lado y eso lo agradezco La lumbre no se apaga si el carbón es bueno Y rifle es un ocote pa' prender el fuego Palomita blanca, tu que vuelas alto Llévales el recado a la gente que extraño Mis hijos, mis padres, mis primos, hermanos Amigos quisiera estar allá tomando Y escuchar retumbar la tambora Que truene por todo el rancho como acostumbramos Un kalashnikov vomitaba sin tiros Arma preferida de Kikilcaro Arma preferida de Kikilcaro Arma preferida de Kikilcaro